Celebrar las fiestas de los apóstoles siempre nos ayuda a pararnos, a detenernos, a contemplar algunos de los misterios importantes de nuestra fe y de cómo vivir nuestra fe. A mí me gustaría hoy compartir con vosotros dos de estos elementos que se ven en las lecturas y que pienso que nos pueden ayudar hoy a dar gracias a Dios, a recordar por qué estamos aquí y a no perder un poco el rumbo, a no perder el horizonte. Empezando por el final, empezando por el Evangelio, pues pienso que es importante que todos en algún momento, al año, al mes, a la semana, no sé, o al día, nos detengamos a contemplar el gran misterio que supone que Dios te haya elegido. Que Dios se ha fijado en ti y te ha llamado por su nombre, por tu nombre. Que no eres alguien anónimo, que no eres simplemente uno más, sino que el Señor te conoce. Esto nos lo muestra hoy el Evangelio que hemos escuchado. Jesús va a orar y luego de entre los discípulos llama a unos y nos refiere el evangelista a sus nombres. Esto es muy importante. Es crucial para la vida de cada uno de nosotros. Saber que no estoy aquí como podría estar cualquiera, sino que Dios, que es Dios, me conoce y me quiere con un amor especial, con un amor único. Y dices, bueno, yo sé cómo se hace. Pues no es fácil para los hombres, porque lo más que se puede parecer es un padre o una madre buenos que aman a sus hijos, a cada uno como necesitan, y de una manera distinta. Pero es verdad que hasta en el corazón de los padres y las madres puede haber cosas que se mezclan a veces, ¿no? Y a veces también, incluso sin darse cuenta, puede haber que se quiera cada uno, pues, abulto, ¿no? Están todos, no están todos. El corazón de Dios es esto bueno que puede haber en el corazón de un padre o de una madre, pero multiplicado por la inmensidad de su amor. Es algo que no podemos entender del todo, pero es algo que podemos vivir y que podemos gozar. Dice San Pablo, me amó y se entregó por mí. Y algunos dirían, bueno, se entregó por ti y por todos, ¿no? Sí, sí, se entregó por todos, pero la experiencia que cambia mi vida es cuando descubro que Dios, en Cristo, me ama a mí, se ha entregado por mí, ha venido a salvarme, ha venido a rescatarme. Que mi vida vale el precio de su sangre. Que él ha pensado que por mí merecía la pena darlo todo. Y que quiere tener una relación personal conmigo. Esto aparece en muchos momentos en el Evangelio. El Señor dice que el buen pastor conoce a cada oveja por su nombre. Y dice también un salmo que el Señor cuenta el número de las estrellas y a cada una la llama por su nombre. Y en este misterio de la lección, tiene una historia de amor exclusiva para ti. Con una vocación pensada, exprofeso, adrede, para ti. Con unos detalles de amor que son los que tú exactamente necesitas. Y con una misión que es la que sólo tú puedes hacer. Todos los apóstoles tenían la misión de anunciar el Evangelio, de predicar y de bautizar. Y de enseñar. Pero cada uno en un lugar y de un modo. Cada uno unas personas concretas. Todos los cristianos tenemos la misión de evangelizar. Pero hay un lugar, hay un hueco en este puzle, en este mosaico, que sólo puedes ocupar tú. Y en relación a esto, la segunda cosa en la que me gustaría detenerme hoy en esta fiesta a la luz de las lecturas, y es en que nuestra fe la vivimos en la Iglesia. Y que en esa Iglesia tenemos este lugar. Decía, creo que es Fon Baldassar, no estoy seguro si es Fon Baldassar o Henry de Lubac, hablaba de este gran mosaico que es la Iglesia, y donde cada uno de nosotros somos una pequeña tesela, cortada, preparada, exactamente para ocupar un lugar. Y cuando nos vamos de ese lugar, algo desentona, algo no está bien. Y entonces decía este teólogo Piedrecilla, no hay por qué inquietarse. Porque es Él quien te conduce, quien lo sabe todo. Él es el que ha preparado desde la eternidad este lugar para ti. Descansa. Simplemente dedícate a conocerlo, a amarlo, a seguirlo, y poco a poco tu vida hará encajando exactamente en el sitio que Dios ha preparado para ti. No hay por qué inquietarse, no te angusties. Pero eso es importante, no te vayas del camino. No te vayas de la Iglesia. Porque la Iglesia es la que ha recibido la promesa de Jesús. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Esta Iglesia decía, estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Esta casa que tiene un cimiento sólido. Decía el otro día una lectura, no os dejéis llevar por cualquier viento de doctrina. ¿Cuántas veces nos dejamos arrastrar por nuevas modas, o por antiguas espiritualidades que vienen cíclicamente, a golpear el corazón de los hombres y sus mentes y a confundir? Ya no sois extranjeros ni forasteros, sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice Jesús, estos son mi madre y mis hermanos. Miembros de la familia de Dios. Y Él está construyendo un templo, y quiere hacerte morada de Dios por el Espíritu. Pues bien, estas dos cosas. Hay un misterio de la elección. Dios te conoce por tu nombre, y tiene un lugar para ti, no solo en la vida, sino en esta iglesia, de la que formas parte en su construcción, porque la construcción de la iglesia es la construcción del reino de Dios en este mundo. Es la posibilidad de que los hombres conozcan a Cristo, porque la iglesia está llamada a cumplir su misión. Ser sacramento de salvación, es decir, significar, mostrar la salvación que Cristo ha traído al mundo entero. Pidamos al Señor que estos dos misterios, el misterio de nuestra elección y el misterio de nuestra pertenencia a la iglesia, que vivimos desde el día de nuestro bautismo, pues que podamos profundizar en ellos, que no se nos olviden, que el maligno no nos los robe con mentiras, que podamos hoy entrar en la alegría de ser hijos de Dios, de ser hermanos, conciudadanos de los santos. Que sí sea.